Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo Ella dice que te ama, pero no te ama como yo, yo, yo Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo Ella dice que te ama, pero no te ama como yo, yo, yo Ella dice que me ama, pero cuando tú me tocas Se me descoloca la mente de este niño delincuente Oye princesa, quiero comerte Pieza cabeza, tu labio de fresa Yo sé que cuando acepta desde los 22 Déjate a ese bobo porque no te cuidó No te valoró, él nunca te dio No importa el cuidado, a verle que adiós Yo era una fresa que quiere cash Yo con este swing que no le gusta a tu padre No sé si son mi G, no sé si son mi tatuaje Solo tengo ganas de arrancarte ese traje Tú era una fresa que quiere cash Yo con este swing que no le gusta a tu padre No sé si son mi G, no sé si son mi tatuaje Solo tengo ganas de arrancarte ese traje Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo Ella dice que te ama, pero no te ama como yo, yo, yo Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo Ella dice que te ama, pero no te ama como yo, 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 yo Con ese beso que me diste, eh Todas las cosas que me hiciste, eh La noche que me prometiste, eh Sigo esperando y no llegaste, no viniste solo Quiereme, quiereme, yo sé que quiere, solo agarra y me suéltame Buma, buma, quiéreme, quiéreme Yo sé que quieres, solo agarra y me suéltame Buma, buma, quiéreme, quiéreme Yo sé que quieres, solo agarra y me suéltame Buma, buma, quiéreme, quiéreme Yo sé que quieres, solo agarra y me suéltame Buma, buma, ella dice que te quiere Pero no te quiere como yo, yo, yo Ella dice que te ama Pero no te ama como yo, yo, yo Ella dice que te quiere, pero no te quiero como yo, yo, yo Ella dice que te ama, pero no te amo como yo, yo, yo Quiere, 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 yo sé que quieres, solo agarra y me suéltame, boom, boom Quiere, quiere, yo sé que quieres, solo agarra y me suéltame, boom, boom Tiene, 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 yo sé que tú prefieres drama Música